¡Hey! ¡Qué tranza! Estamos otra vez aquí en Madden y ¡vamos! Con el Face of the Franchise de Cornerback, señores. A ver, vamos a empezar esto, vamos a empezar esto. Recuerden que esto solo es como un pequeño... ¿Cómo le digo? Un pequeño cinemática de la cual no tiene nada que ver con nosotros. Solo que vamos a enfrentar a Mahomes y Mahomes tiene 99 de media. No es todo lo relevante aquí, pero bueno, vamos a... Ya saben cómo es esto, a hacer nuestra side activities. No nos está yendo bien en este modo carrera, en este... Con Tacho, en este Face of the Franchise nos está yendo pues mal, muy mal diría yo. Pero bueno, no tiene nada de malo, ¿sí? Solo es una pequeña piedra en el camino. Después, vamos a ver qué tal nos va. Seis tacleadas es muchísimo. Dos pasos o menos también es muchísimo, pero... Vamos a ver si lo logramos. Y niveles creo que no tenemos. La última vez le habíamos subido. ¿Sí? Solo tenemos 82 de media, ¿eh? Súper poquito. Bueno, vámonos al juego divisional contra Kansas City. Y es en casa de Kansas City. Vamos a ver. Iniciamos nosotros la defensiva. Y pase incompleto. Es cuarta. Detuvimos en el primer drive. Vamos a ver si Russell no pudo poner puntos en el marcador. Oh, no puede ser. ¿Cómo acabamos de hacer eso? No. No hay repetición. No. Wow, increíble. ¿Cómo hicimos eso? Bien. Después de haber interceptado y que Russell haya anotado... Regresamos al campo. Una vez más. Bien. Bien. Y ya no detuvimos la otra vez. La otra carrera. Fue carrera. Oh, se nos escapa. Cuidado, cuidado. Y pase completo. No. Qué bien que le hicieron, Zack. Ok. ¿Qué fue? ¿Completo o incompleto? Fue completo. Fue completo. Bueno, ya nos hizo primero y gol. ¿Quiere correr? Zack otra vez. Segundo Zack del partido, eh. Ya saqueamos dos veces a Patrick Mahomes. No. ¿Nos podrían anotar? No, nos anotaron. Me van a sacar como siempre. A ver si no les anotan. Y les anotaron, obviamente. Y luego Russell Wilson no hizo nada. Ok. Solo hay que detener esta tercera. Y le regresamos el balón a nuestros boncos. Va largo. Ojalá que lo haya cubierto. Excelente. Ni tuvimos que usar un tiempo fuera. Ahora vamos a ver si Russell aprovecha esto. Y Russell... Vaya que lo aprovechó. 14 a 7. No, nos completó un pase. Podría ser touchdown. Casi se escapa Sky Moore. No puede ser touchdown. No puede ser touchdown. Y Russell no hace nada. Excelente. Russell Wilson. ¡No! ¡Ay! Es que justo bajé. Porque me toca la zona de... Pues... El flat. Y ahí venía el corredor. ¡Uy! Patrick Surtain. No, no, no. Nos estamos cayendo a pedazos. ¡Ay! Dios mío. Tiró a la nada. Es cuarta. Detuvimos. Y Russell... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡En serio! ¡Por favor! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Volvió a hacer carrera. No puede ser. Se nos está yendo el partido. ¿Qué fue? Touchdown. Ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Y Russell Wilson. Ni siquiera quiso anotar ahora. Perfecto. Perfecto. Ya perdimos este partido. Seguimos. En decadencia. O sea... No puede ser. Russell Wilson bajó demasiado su nivel. Bien, señores. Pues... Eh... Otra derrota. Ya no sé ni qué decir. Último partido. Penúltimo partido de la temporada. Estamos en la semana. Estamos en la semana ya 17. Y... Pues vamos a ver cómo nos va. Porque así... No quiero entrar a playoffs así. No, no quiero. O sea, nos van a deshacer. Nos van a deshacer. No estamos haciendo nada. Bien, ya las tenemos listas. Las actividades de la semana. Vamos a ponernos nuestras metas para la semana. Para el partido, pues. Eh... Y pues va a ser... No, detener al... Al... Cuatro pases o menos. Mantener a cuatro pases o menos. Vámonos con el siguiente partido. Los Chargers. Por favor, ya. Otro divisional. No podemos perder. Y en nuestro estadio otra vez. No. En nuestro estadio. Ahora sí. En la anterior no fue en nuestro estadio. Pero Russell Wilson... Desapareció. Ya no es el mismo. Bien. Un SAC. Justo. Justo. Lo ocupábamos aquí. Tercera y catorce. Iba a ser carrera. Se detuvo ahí. Iba a ser cuarta. Detuvimos, señores. Detuvimos. Ok. Anotamos. Por fin. Por fin. Ok. Tercera. Si paramos aquí. A despejar los Chargers. Vamos a ver. Y paramos. Cuarta. Tendrán que despejar. O se la juegan. Como nos la aplican a veces. No. Sí despejaron. Y vamos 10-0. Perfecto. Somos malísimos en los rectos, güey. Somos malísimos. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Nunca logramos hacer nada en los rectos. Siempre nos la aplican igual. Y luego el safety. ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué no lo pudo taclear? No mames. No mames. Bueno. 13 a 7. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. ¿Por qué alzo los brazos así? Ay, Dios mío. Williams me está quemando horrible. Williams me está quemando horrible. Everett otra vez. Primero y 10. Bien. No podemos permitir touchdown. Quedan 16 segundos. Por favor. Por favor. No podemos permitir un touchdown. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va con él. Va al corto. Bueno, perfecto. Justo lo que no necesitábamos. No era mío, eh. Mi zona estaba de ese lado. Bueno, pues ya nos dieron la vuelta. No sé qué está pasando con el equipo. Ahora sí está jugando bien Russell. La defensa. Bueno, sí sé qué está pasando. Nos están quemando. En los rectos. No puede ser. ¿Qué estamos haciendo ahora con el equipo, eh? Tenemos que ya empezar a trabajar otra vez. No puede ser. Otro pase completo. Otra vez. Dios mío, santo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bien. Por favor, por favor, por favor. Detenemos, 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 detenemos. Dios mío. ¿Cuánto tiempo más le quieren dar, güey? Nadie. No mames. ¿Cuánto tiempo? Nos costó, pero mantuvimos. Bueno, mantuvimos el partido bien. Digo, la defensa bien. Ahora que Russell anote. Bueno, tres puntos. Seguimos solamente a uno. Tenía que haber anotado. No puede ser. Primero y diez, ¿verdad? Sí. Ok. Y cabe resaltar que no era mi hombre tampoco, eh. Yo estaba en mi zona. Qué bien, un sac. Justamente cayó en el mejor momento. Justamente, Nicky Chubb. Digo, Nicky Chubb. Bradley Chubb. Ok. Nos quedan dos minutos. No podemos permitir primero y diez. Es tercera y veinte. O sea, lógicamente detuvimos. Excelente. Ahora le queda a Russell. Ni siquiera voy a pedir tiempo. Que él administre sus tiempos fuera. Y que anote, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, queda todo en manos de Russell Wilson. Veo que le costó demasiado trabajo. Y no pudo ni siquiera. No pudo ni siquiera patear. Dios mío. Dios mío. No podemos entrar hacia playoffs. Dios. El equipo está muy mal, señores. Pero mal. O sea, mal, mal, mal. No sé qué está pasando con el equipo. No sé qué está pasando con el equipo. Y creo que... Espérenme, espérenme. Creo que ya es playoffs, ¿eh? Esto podría ser playoffs. Ya estamos en playoffs. Bajamos hasta el quinto lugar de la conferencia. Ya es nuestro primer juego de playoffs, señores. Ok. Vamos a jugar nuestro primer juego de playoffs. Espero no nos saquen en nuestro primer juego de playoffs. Porque estamos jugando pésimo. O sea, pésimo. Ya no sé qué más hacer con el equipo. Estamos mal. Bien. Ya están las actividades de hoy. Tenemos puntos porque subimos de nivel. No más tenemos dos puntos. Voy a metérselos al tacleo. 83 de media. Excelente. Excelente. Ok. Pues vamos con nuestro primer partido de playoffs. Espero no termine todo aquí. Vamos allá. Bien, pues esténamos en nuestro wildcard. Vamos a ver si Russell Wilson puede hacer algo. Porque está muy difícil esto. Russell Wilson no puede hacer nada. Dios mío, tengo miedo. No es el mejor momento para iniciar. El equipo, de hecho, no está nada bien. Al contrario, tenemos todo negativo. Dos muy buenos receptores aquí. Tenemos a Gabriel Davis y a Stephen Diggs. Espero. Hagamos algo grande. Espero. En serio. Sí. Bien. Afuera. Afuera. Detuvimos. Se quedan en la 10. Van a despejar desde ahí. Va a tener buena posición de campo. Wilson podría anotar. Veamos. Bien. Eso es, Wilson. Eso era lo que queríamos. Me la puso en las manos. Me la puso en las manos. Se viene el pick. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? Dio un tirón el juego. Interceptamos. Le interceptamos a Josh Allen. Nos la puso en las manos. Ok. Vamos a ver. Perfecto. 14 a 0. 14 a 0. Señores, señores. Qué bueno. Ya nos había quemado Stephen Diggs. Ya nos había quemado Stephen Diggs. Y le hicieron un sac. Bien, pues. Vamos a ver. Aprovecha, por favor. Eso es. 21 a 0. A Bills en la primera mitad. Podemos ver la trayectoria. Por lo del campo. Pueden ver. Miren. ¿Vieron? Ya sabemos lo que va a ser Knox. Va a ser esta. Está buenísimo, eh. Está rotísimo, de hecho. No buenísimo. O sea, sabemos la trayectoria. La hot route. O la trayectoria que es la línea roja. Mira, ahí vamos otra vez. Ah, no. Ya no. Pero mandaron la misma. Bajen rápido. Primero y 10. Nos volvieron a hacer primero y 10. Y otra vez. Nos están avanzando. Cuidado que nos están avanzando. Lo traigo bien cubierto. Lo traigo bien cubierto. Alguien baje. Alguien baje, por favor. Nadie bajó. 6 segundos. Supongo que van a patear por sus 3 puntos. Para no irse con las manos vacías en la primera mitad. Correcto. Me metieron 3 puntos. Y nos toca abrir a nosotros. ¡A huevo! ¡Se la sacamos! ¡Se la sacamos! Creí que nos quemaba. Creí que nos quemaba. Y nada. Cuarta otra vez para los Bills. Cuarta otra vez. 39 yardas solamente para Josh Allen en la primera mitad. Solo 39. Y Russell ya no pudo anotar. Parece que ajustó su defensa. Se me fue. Se me fue. Se me fue. ¡Ay! Casi. Surtén. Casi. ¡No! Puede ser. Incompleto. Incompleto. Increíble. Nada. Cuarta. Cuarta. Se quedan ahí. Nos vamos al cuarto cuarto. Y es cuarta para ellos. Se la van a jugar. Pues señores. Les dije. Se la van a jugar. Ahora vamos a detener aquí. ¡Ay! ¡No! ¿Qué hizo? ¿Por qué me la echó así? ¿Qué hizo Allen? Estaba yo enfrente de su receptor. ¿Por qué hizo eso? ¡No! ¡Jamás! ¡Alen! ¡Nunca! ¿Por qué hizo eso? Por un momento. Creí que. No iba a interceptar. Porque me hice muy para adelante. Por un momento. Creí que no iba a interceptar. ¿Eh? Porque. Estuve siempre pegado con su receptor. No entiendo por qué. Quiso lanzarla. Siempre estuve pegado con él. Nada. No pueden ser. Los Bills no han hecho ni 100 yardas por aire. Wow. Bueno. Otro primero y diez. ¡Ahí vamos! ¡Urtain! Gabriel Davis. Era obvio. Estaba cubriéndolo un backer. ¡Ahí vamos! No. ¿Cómo puede ser que nadie lo cubrió? Bueno. Su primer touchdown para los Bills. Están muy lejos ya. No hay forma de que no se den la vuelta. 18 puntos en dos y medio segundos. Pues no hay forma. De hecho ya volvimos a anotar. ¡Uy no! ¡No! ¡Imbéciles! Prácticamente esto ya se terminó. Señores. Tenemos la wey en ya. 25 segundos. Ya si anotan es nada más para que el marcador no se vea tan mal. Pero pues sacamos nuestra primera victoria en playoffs. Bien señores. Pues aquí vamos a dejarlo. Solo voy a avanzar a la siguiente semana. Que sería el duelo divisional. A ver contra quién nos toca. Y no dice contra quién. Está bugueado. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y los veo en el siguiente capítulo. Recuerden que estamos haciendo directos en Twitch. Martes, miércoles, viernes y sábado. A las 10 y media de la noche. Para que vayan y se conecten y cotorreen un rato. Así que pues nada. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Pues suscríbanse. Denle like. Y compartan con sus amigos. Nos veo en el siguiente episodio. Adiós.